El chingas está grabando al revés, está mamado. Qué bella guerra, naturales. ¿Qué opinas? Muy bonito todo, la verdad. Muy bonito todo, el chipinque. Me agrada, me agrada. ¿Qué opinas, amigos? Vimos a una exploración urbana del chipinques. Sí, no vino el pendejo de David, pero estamos nosotros todavía. Así es. Ah, no, se había visto ahí. Ah, caray. Síganos. Haciendo caminos alternativos, ¿no? A huevo. Recortando caminos. No, chavos, para que sepan. Eso es una cebolla, ahí sí. Lodo. Ando por aquí. Es una carnita asada. Allá hay una cebolla. Ahí vive el it. Sí o no, ahí vive el eso. A huevo, sí. La verga, chavos. Seguimos por ahí. Llegamos desde allá. Hacemos todo esto, la verga. No cabe duda que somos unos cracks. Así es. El camarógrafo no puede salir, mira. Venimos caminando desde aquel cerro, mira. Desde ahí. Y allá venimos, chavos. No, miren, chavos. Venimos. Les voy a señalar en el video de dónde somos. Ah, la verga, no se ve. Bueno, por allá. Se cagó todo. Al parecer no debemos salirnos de la vereda. Nos la pelan. Sí. Mira esa casita que le da la luz. Está ahí. La naranja. Sí. Yo vivo allá, mira. Esa que está ahí arriba. Vivo yo. Vamos por un camino secreto. Así es, bien peligroso. Nosotros lo estamos haciendo. Porque no hay gente que se atreva a hacer algo tan peligroso como esto. Ahí primero nos vemos. Yo no. Yo sí. Mira, ahí estoy. ¿Y yo? Tú no puedes salir. Tú eres el camarógrafo. El camarógrafo no sale. Ahí estás, ahí te ves. Es un video. Ah, ya vi. Está ahí por el arbolito ese de ahí en medio. Qué bueno que por aquí casi no hay gente, ¿verdad? Está bastante solo. Así es. No hay tránsito de gente por aquí. Las de noche. Te estás aventando. Así es. Bueno, ahora sí es video, güey. ¡Gracias! Vuelve a casa, te puedo tocar? Vuelve a casa, primo. No me comas. ¿Qué tal? Ay, se enojó. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué puto? Vente. Dos tiros en corto. ¿Qué es eso? Eh, vente. Qué movimientos. Ahí se quedó, güey. Uy, puedo escuchar. Hola, chavos. Estoy pegando las macetas. Les mentimos. Estamos en el bosque Fuji. Aquí dicen que se mata gente. Aquí, aquí se suicidan. Ahí se colgó un perro. Ahí se colgó un bebé. Y ahorita voy a colgar aquí mi riata. Nos van a censurar el video, güey. Nos van a tachar de Logan Paul. Oh, no. Cada vez estamos más cerca del cielo. Sí. Oh, yeah. Me siento en los Slendermans. No estamos entrando en bosques peligrosos. Jamás antes explorados. Sí o no? Sí o no. No hagan parkour en el bosque, chavos. Es peligroso. Así es. La casa del diablo. Así la conocen. Ya está la casa de los demonios. Ah, la casa del otro diablo. Y aquí estoy yo. El diablo anda suelto. Va pisando en el mismo pavimento. Allá trasera es la casa del diablo. Y esta es la casa del satanás. Habla bien. Que onda amigos? Como están? Llegamos a la casa. Venganse, venganse. Vamos a explorar. Aquí no. En 1945. El general. Aquí debollaba gente. Y aquí asaba las cabezas. Que hace esos parrillados, va? Y se las comía. Porque era un caníbal. Así es. Es muy conocido por eso. Así es. Venga, vamos a su recámara. Aquí era el lobby. Camina puta madre. Muchos suscriptores pendejos no caminen. Bien. Aquí era el lobby. Aquí no había nada. Aquí había una masita. Y unos cuadros. Acá era. Acá era el baño. Ahí tampoco hay mucha cosa. Pero aquí. Era. Aquí tenía su mesa de billar. Ahí tenía su mini split. Aquí iba escondido, no? Para que no lo vieran. Para que no se vea. Ahí. Tan moderno, verdad? Era muy renacentista. Todo así escondido. Aquí está el mini split. Como pueden ver. Aquí tenía su televisión. Por eso está aquí hueco. Pero pues ahora hay pinturas, verdad? Si van por acá. Yo conozco aquí. Aquí está uno de estos. El general de mi compa. Al general le gustaba. Tiene muchas salitas. Aquí tiene una salita. Y acá tenía sus perros, verdad? Acá tenía sus goberman. A sus chihuahuas. A sus. A sus tortugas. Y sus cosas, si? Y acá tenía un mozo. Yo me acuerdo. Aquí había un mozo. Pasa, pasa. Con confianza. Amigos, podemos escuchar. Personita. Son espiritas. Vamos a comprar. Son parientes de general. A ver. Córdale. Y ahora está muy largo. Que no vive el perro. Y aquí, amigos. A ver. Aquí hacía sus fiestas de jacuzzi. Aquí hacía sus fiestas de jacuzzi. Aquí se traía los bebés. Y hacía sus fiestas. Con bebés. Que los bebés eran desmadrosos en estos tiempos. Todavía era legal que los bebés tomaran alcohol y fumaran. Se drogaran y a sus. Por ahí a lo mejor tal vez. Hay. Ordones umbilicales y esas cosas. Acá. Aquí los haces. Acá era su recámara. Aquí les virgó a muchas niñas de 10 años. Así es. Antes las secundarias. Las morritas de secundaria se venían aquí. Acá es el general. El. El. Almohadón. Al. A eso. Si, si, si. Y aquí las desvirgaba todas. Todas. Todas pasaban por aquí. Y acá dormían su vieja y sus bebés. Sus hijos. Aquí dormían su mujer. Oh. ¿Cuántos hijos eran Julián? Tres. Oh. Interesante. Creo que sí. Como los lados de la pirámide, ¿no? Digo, del diágeno. Así es, así es. Así es. Así es. Sí. 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 Amigos, podemos escuchar ríos extraños de nativos que nos quieren comer, hay que tener cuidado como nos movemos. Así es. Mira, aquí hay un cartel. Estamos metiendo al botán. ¿Qué, güey? Sonó algo muy feo. Chavos, somos perdidos. Hace una hora que no vemos carretera. Y ya ni siquiera hay camino. A la verga. No nos van a creer. Cuenta esa historia, amigo. Bueno, amigos, veníamos bien tranquilos de explorar la casa del general. Y bajando, nos encontramos una amiga que nos preguntó en inglés. Donde estoy. Y nosotros, a Chile no. Y pues tuvimos que preguntar a otras gentes, pero hicimos una nueva amiga tlacuacha y es gringa de los United. Nos preguntó en inglés. Emorros, no mames, ¿dónde estoy? Y dije, no mames carnal, andas bien lejos. Estás perdida la verga. Los United no están aquí, no mames. Le dije, ¿dónde quieres ir? Que me dice, que voy a los Texas. Y dije, no mames, estás en Chipinque, güey. Ya. Ya. Dije, no, pues te voy a llevar a un hotel. Ahí, ahí. Para enseñarte que va a andar, ¿verdad? Con el Chipinque. ¿Qué? Nos agarró la noche, tlacuachos. Vamos a bajar la montaña de noche. Esto nunca lo intenten. Moven a Monterrey, no bajen de noche montañas. Porque es peligroso. Aquí se aparecen lobos. Se aparecen osos. Se aparecen serpientes. Se aparecen. No creo. No se pierdan los bosques de noche, chavos. Estamos experimentando cosas bastante desagradables en este momento. Así es. Como pueden ver. Bueno, no pueden ver. Aquí dice, mira. Flora. No, pues hay madroño. Hay en Sino Roble, va. Y acá dice, ah, brecha del Chile. No, pues no, pues está bien largo el Chile. Y la Florida también está larga. Entonces, hay que seguir. Esta es una Ouija. Así es. A ver. ¿Qué dice la Ouija? Vamos a poder bajar de este lugar. Simón. Fierro. A ver. Siempre es muy sabio el Satanás. No te estés viendo la fila. Es más importante los videos que mi vida. Estás bien. No te va. ¡Gracias!